¡Hola gente! ¿Qué tal? Esto es Giovannos y hoy pues es el segundo día de los 5 líquidos en 9 días de Duendevape. En el primer vídeo hemos visto el vaponino. Ahora toca este Igor. El Igor... La verdad es que en este vídeo vengo a hacer el ridículo, lo voy a reconocer ya de principio, antes de empezar el vídeo, vengo a hacer el ridículo. No tengo ni idea. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a, antes de hacer el ridículo y que os ríais un poco... Y aquí lo que siempre hacemos es, primero os digo a qué dice Duendevape, a qué tiene que saber este Igor. Luego lo voy a probar yo y, entre vuestros gustos, lo que yo digo que me sabe y lo que dice el fabricante que debe saber, decidáis si lo queréis probar o directamente pasáis. Entonces, vamos primero a ver qué es lo que nos dice el fabricante de este Igor. ¡Vamos! El fabricante dice que es un postre de nueces, nada más y nada menos. Viene en un bote de 60 mililitros con 50 mililitros de líquido para que nosotros podamos rellenar esos 10 mililitros que quedan con un Nicokit o con base sin nicotina, si es lo que queremos. Bueno, pues ya habéis visto qué es lo que dice el fabricante que debe saber este Igor. Ahora lo voy a probar yo y os voy a decir... Voy a hacer el ridículo. Voy a probarlo. Es un postre de nueces. Ya os he dicho que iba a hacer el ridículo. Voy a explicaros un poco toda la historia. Yo en un principio lo he probado, la primera vez que lo probé dije voy a ver si le encuentro una masa, un bollo, algo así. Y lo probé y no, no le encuentro un bollo. Vale. Siguiente paso, entonces que sea una crema, una crema de nueces. Puede ser, sí, puede ser que se parezca eso a una crema de nueces, un poco dulcecita, sí puede ser eso, pero está clarísimo que hay un ingrediente que no consigo saber qué es y es el que le da la fuerza, le da la personalidad a este líquido. Me he intentado romper la cabeza, lo he probado cien mil veces y no doy con cuál es ese ingrediente. Y ese ingrediente está ahí y está muy marcado. De hecho, he llegado a hablar con Duende Vape, he hablado con Sandra Luis y no consigue o no consigo que... Bueno, me han dicho que es el secreto del Duende, que efectivamente sí hay un ingrediente especial y me han dicho que es un ingrediente que no se suele utilizar en los líquidos de vapeo. Con lo cual, me han perdido mucho más. Yo he seguido probándolo. Y os puedo decir que estoy encantado con este líquido, que es un líquido muy, muy rico, que la nuez está muy buena, es una nuez de verdad. Que el líquido tiene el punto de dulzor un poco alto, pero muy bueno, me encanta y que no consigo encontrar ese ingrediente. No lo encuentro, o sea, si lo encuentro, lo noto, pero no sé qué es. Si probáis este líquido y vosotros sabéis qué ingrediente es, dais con él, por favor, ponérmelo ahí en los comentarios. Porque yo estoy desesperado, absolutamente desesperado, porque lo noto. Y no soy capaz de decir qué es. Me va a dar vergüenza cuando me digáis, es no sé qué. Y digo, claro, claro que es, porque lo estoy notando. ¡Qué rabia me da! Bueno, pues este es el segundo vídeo de los líquidos, nos quedan otros tres. Darle like, like de rigor. Estar suscritos porque hay un sorteo, ya lo sabéis, va a entrar un sorteo en uno de estos vídeos. Va a entrar un sorteo de uno de los líquidos de base. O sea que suscritos, darle a la campanita, marcar todas las notificaciones al darle a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!